¡Calcetines! ¡Estrella! ¡Oh, Heidi! ¡Pero qué gran idea! ¡Heidi! He pensado que sería mejor que leer un libro. ¡Calcetines! Te he echado de menos, pero qué bonito eres. Creo que a Sebastián le gusta a ti, a Dete. ¿En serio? ¿Por qué lo dices? Quiero invitarla a un concierto. Espero que vayan antes de que mi tía me lleve de vuelta a las montañas. Así podré ver si realmente se gustan. ¿Qué? ¿No vas a quedarte? Bueno, tengo que volver con el abuelito. Se debe sentir muy solo sin mí. Pero yo también me sentiré sola. Y se supone que vas a quedarte para siempre. Eso dice la señorita Rottenmeier. No. Debes de haberlo oído mal. Tía Dete dijo que solo serían unos días. ¡Estrella! ¡Vuelve aquí! No puedes ir paseando por ahí. ¿Calcetines? No puede estar lejos. Voy a buscarlo. ¡Calcetines! ¡Calcetines! ¡Gatito! 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 ¡Calcetines! ¡Calcetines! ¡Gatito! 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 ¡Calcetines! ¡Ya te veo! ¡Eres un travieso! ¡Calcetines! ¡Ven aquí, chico! ¡Clarcetines! ¿Clara? ¿Adelaida? ¿Qué es este alboroto? Teníais que leer. ¿Qué? ¡Achí! ¿Un gato? ¡Clara! ¡Suéltalo! ¡Chiu! ¡Chiu! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Adelaida! ¡Suelta ese animal! ¡Vamos! ¡Chis! Pero... ¡Que lo dejes! ¡Chis! ¡Los gatos son asquerosos! ¡Os vais a poner enfermas! ¡Chis! Pero... ¡Chis! ¡Señorita! ¡Chis! ¡Mire qué bonito es! ¡Se llama Calcetines! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Señorita! ¿Cuál es la emergencia? ¡Aleja a estos animales! ¡Chis! ¡Sebastián! ¡Coge a esas horribles bestias y deshazte de ellas! ¡Chis! ¡Asquerosos animales! ¡Pero no tienen familia! ¡Estarán solos ahí fuera! Lo siento, señorita Heidi. Tengo que echarlos. Pero... ¡Chis! El canal está por aquí. ¡Vamos! ¡Espero que no sea tarde! ¡Estaremos allí en un minuto! ¡Todo saldrá bien! ¡Heidy! ¡Por aquí! ¡Es demasiado tarde, Rudy! ¿Ah? Señorita Heidi. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en casa? ¿Por qué lo has hecho, Sebastián? Podríamos haberlos ocultado o devuelto al campanario. Señorita Heidi. Yo... ¿Eh? No he podido, señorita. No he podido. Gracias, Sebastián. Gracias. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con ellos, Heidi? No se pueden quedar en casa. Yo me los quedaré. ¿En serio? Sí. Tal vez les pueda enseñar unos trucos. Gracias, Rudy. Y podrás venir a verlos siempre que quieras. Gracias, muchacho. Señorita Heidi, tenemos que volver antes de que la señorita Rottenmeier descubra que no está. ¡Adiós, Rudy! Y gracias de nuevo por todo. ¡Adiós, gatitos!